Fue quizás la tercera pieza más brillante del Ajax que nos encandiló a todos en la pasada Champions. Luego de Matthijs de Ligt y de Frenkie de Jong, el joven holandés Don Ivan de Vig llamó la atención por su anatía dentro del terreno de juego. Una libertad a la hora de jugar que le permitió aparecer en todos los highlights. El centrocampista de 22 años llamó la atención del Real Madrid y el diario holandés de Telegraf asegura que el club merengue podría ficharlo si no consigue a Pogba. En el periódico se afirma que el conjunto blanco está presionando cada vez más a Van de Vig para que ponga rumbo hacia la capital de España. Pero lo cierto es que Zidane primero espera la llegada de Pogba. Pero en el caso de no llegar el francés, el Real Madrid lo tendría claro y además fácil, ya que el propio director deportivo del Ajax, el exfutbolista Marco Vermars, afirmó recientemente que el club holandés no puede mantener a sus grandes estrellas por mucho tiempo, sabedor de que la Eredivisie no es una de las principales ligas del viejo continente. El precio del futbolista rondaría los 60 millones de euros, cifra asequible que entra dentro de las posibilidades de un Real Madrid a quien el United le reclama 180 millones por Pogba.